Ok, muy buenos días compañeros, hermanos. Primero que nada, mi nombre es Betty Escobar. Primero, les puedo decir que estoy contenta, estoy llena de bendiciones. Es una bendición que todos nosotros estemos aquí de Chicago. De Chicago venimos más a un grupo grandecito, calificados como triples platinos, como doble platino. Y les puedo decir que lo que aprendimos aquí en este evento con nuestros líderes, con dobles coronas, triples coronas, con todas estas bendiciones, de esa sabiduría que tenemos detrás, el apoyo, el empuje que tenemos para que ellos nos enseñen. No estamos solos. Creo que esta es por primera vez en mi vida, en 20 años que he trabajado en la industria de negocios. Créanme que esta es una bendición grande y esta no es casualidad. Todos andamos buscando la libertad financiera. Lo único que les puedo decir es, anímense, piensen, abran su mente para poder observar nuevas oportunidades. Que Dios los bendiga y gracias.